Para Osito Producciones, y para toda la gente que está llegando, buenas noches, bienvenido, bienvenida, ahí estamos, y comenzamos, para la gente en zona vis, segundo nivel, allá, rico, rico. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío entiendo un gran dolor, tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más voy a reír, llevo dentro el castigo de no ser de fiel. Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre, como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, mi bebé, no puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo, Lejos de ti, voy a morir, que te he perdido para siempre, como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, mi bebé, no puedo más, vivir sin ti. Lejos de ti, lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti. Humor. Flo, 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 flo. Flo, 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 flo. Seguimos con las manos arriba. atelli y sí. Así.